ay ay perdón 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 mi niña es que ando perdido por acá así que me pueden ayudar si lo que pasa es que me tomaron un rato el sol aquí el atardecer pero no conozco muy bien es donde me encuentro pero anda solo si si estoy solo por acá mmm yeah no lo dejamos nosotros lo vamos a acompañar no voy a tomártelo un rato el sol nosotros lo acompañamos si me pueden dejar por aquí un ladito no 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 aquí está bien aquí está bien tranquila muchas gracias muchas gracias por la ayuda aquí sigue si si muchas gracias oiga pero pero porque esta sucia donde se cayó no no se ahí está bien ahí está bien a mi no se anda de rojo porque muchas gracias muchas gracias 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 muchas gracias con mucho respeto eh no ande solo por aquí porque usted provoca ir a hacer cardio pero no ir al gimnasio oiga no no usted provoca hacer cardio pero no ir al gimnasio ya muchas gracias gracias mi niña gracias 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 ya me puede dejar acá si si por supuesto cuidado se cae ya ya gracias 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 ay ay cuidado se cae cuidado se cae ok muchas gracias si si nada gracias esta como para chupartelo y que lindo que lindo no no estoy perdido por favor si lo siento lo siento no va a ver que no ve no lo siento lo siento disculpa Vámonos, vámonos. No hay que ayudarnos. Lo siento, lo siento. No hay que ayudarnos. No hay que ayudarnos. ¡Vamos! Amor. Ay, ya, ya, ya. No, ay, ya, 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 ya perdoné. No, ay, ya, ya perdoné. Perdón, perdoné. No, 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 perdoné, no, no, perdoné, no, perdoné, perdoné. No ve amor, no ve. Su mano es cartón. No ve, no ve. Lo siento, lo siento, an voy a ver estearestmar. Ay 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 ay가지고. Ese acercó me lo siento. �cásale me enamora,no corredām. ¡No! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No! ¡Pero perfecto! ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¿Por qué te pasa ahora pelados? ¿Cómo es que estás tocando a mi pelado? ¿Ah? ¿Cómo así? ¿Cómo así? eso que no es lo bueno que esta tu me das cuenta dejate mas nada vos tambien que te pasa a ti ven para aca noo tu te vas m***** tu si ves quita vete si ves si ves vete para aca vete para aca deja de ser loco vete 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 te voy kitchen here hawes año ah 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 es una broma enter que broma otra broma de ese que broma por la cabeza hey mi gente muchas gracias por llegar a la parte final de este video, les agradezco de todo corazón por el apoyo inmenso incondicional que siempre están ahí con Chiquilín dándole el apoyo a Chiquilín compartiendo las bromas de Chiquilín y compartiendo ese contenido que aclaro es netamente entretenimiento es sin ánimo de ofender y respetar a nadie, esto es solamente entretenimiento para que nos lo hacemos, disfrutemos salgamos de la rutina diaria les agradezco de todo corazón ese apoyo incondicional que me dan cada día, a ver mi gente voy a estar pasando saludando a algunos de los seguidores fieles que están viendo los videos de Chiquilín cada día entonces esto lo vamos a hacer estando como un poco más seguido se les agradezco de todo corazón entonces vamos con un un saludo muy especial para Catalina Zambrano muchas gracias muchas gracias por el apoyo Dios me lo bendiga un fuerte abrazo de todo corazón también un saludo muy especial para Luis Pérez en México también un saludo demasiado especial para Alejandra Higuita en Colombia también un saludo un saludo muy especial para Claudia Higuita en Estados Unidos que siempre están conectados viendo los videos de Chiquilín les agradezco de todo corazón recuerden mi gente vamos a estar conectados y activos se viene mucho más contenido espero que cada día sigamos compartiendo y que siga creciendo esta gran familia de todo corazón les agradezco por el apoyo incondicional que me dan pido disculpas por si algún error o alguna cosa y denme tipsitos y cosas para mejorar y dejen en comentarios que broma quiere que les traiga que más quiere que les comparta entonces ahí estaré pendiente estaré saludando a a mis seguidores entre video y video entonces pilas estemos conectados y activos de todo corazón gracias Chiquilín un abrazo enorme para toda mi gente chiquilín chiquilín chiquilín